Hola mis queridos seguidores. Os acompaño con un nuevo análisis del tráiler. Habrá eventos interesantes en nuestra serie, donde la emoción y la tristeza nunca faltan. Puede apoyarnos y estar al tanto de los nuevos desarrollos viendo nuestro vídeo hasta el final. Tras la recuperación de Emel, el sorpresivo apoyo de la familia, donde así lleva a limpiar, hará sonreír un poco a los hermanos. Parece que la bala habrá rozado el hombro de Emel y Emel se recuperará con una intervención de emergencia en el hospital a la medianoche. Aunque Buranbey y su esposa son de una familia adinerada, tienen un problema, es decir, no tienen hijos. Así como nos alegramos de que una familia rica tratara bien a Asiye y su hermana por primera vez, este acontecimiento nos sacudirá a todos profundamente. En otras palabras, la razón detrás de este apoyo brindado a la familia Eren no complacerá a la familia Eren, especialmente a Homer. Porque Buranbey y su esposa querrán adoptar a Emel. La pareja, que vio que Asiye y sus hermanos antes eran pobres, les traerá alimentos y materiales como leña, y de ahora en adelante dirán que somos una familia. Los hermanos, por su parte, estarán complacidos con el buen comportamiento de la familia y compartirán la ayuda que traen con sus primos. Creo que el tema de la adopción tocará el orgullo de Homer y Asiye, como podemos imaginar, y no darán a Emel en adopción. De hecho, creo que si Homer vuelve a tener un ataque de nervios, el apoyo de Buran y su esposa puede quedarse por una vez y es posible que no se reúnan con los hermanos nuevamente. En el nuevo episodio de la relación Almohadilla-Iber, todo estará bajo control como se ve en los mensajes de Berk y Ayvike. Si alguien tiene curiosidad acerca de los mensajes, estaría feliz de compartirlos con ustedes. ¿Estás bien cariño, todo está bien? Si cariño, todo está bajo control, nos vemos mañana en la escuela. Estaré deseando que llegue, besándolo. De hecho, la pareja Almohadilla-Iber, que rompió con sus madres, respirará un poco más tranquila cuando las relaciones entre las madres mejoren. Porque Aile verá en las imágenes de las redes sociales que está cenando con la asistente de su marido, Susan. Aile, que ve la belleza de Susan y conoce el libertinaje de Rasul, comenzará a investigar este incidente. Sengul, que está al tanto de todo, está charlando con Aile un día que va a su casa. Le dará la información necesaria sobre Susan a Aile. Creo que Sengul, quien contará sobre la visita de Rasul a la casa de Susan, también dará otra información. En otras palabras, la lengua de Sengul no se detendrá y lo que sabe se derramará. Después de todo, puede decirle a Aile que Susan tuvo una relación con X antes y que Nevaatán lo sabía. Creo que no sería sorprendente si Sengul, que quiere vengar su humillación y despido por parte de Nevaat, planea enfrentarse a Aile y Nevaat. Por supuesto, las conversaciones de Sengul y Aile volverán a reconfortarlos, y creo que la madre de Berk no interferirá por un tiempo cuando orgullosamente la llama mi novia mientras le habla, de Aibike a su madre. El episodio estuvo lleno de escenas apasionantes y completas. En primer lugar, como anuncié la semana pasada, la realización del amor de Almohadilla o War después de mucho tiempo, con la propuesta de Marvel, presentó escenas tremendas. Como había dicho Doruk, era como si se estuviera viviendo el último día del mundo. El hecho de que Sezade o Hulkan hiciera creer a la princesa maravilla en los milagros aportó una energía magnífica, a la serie. Francamente, hemos sido testigos de que las escenas de Almohadilla o War son envidiablemente hermosas en comparación con otras parejas. Como puede ver, Berk, Doruk y Omer estaban en estado de shock por Almohadilla o War. La mejor parte del trabajo fue que Omer nombró a su cuñado pequeño. Creo que la mayoría de nosotros estábamos felices por Hulkan en este amor, porque sin importar lo que digan, él continuó su lucha sin importar lo que se dijera y conquistó el corazón de Marvel. Genial, tal como lo esperaba, tomó la mano de Hulkan y se ofreció a salir, sin alargarla ni desviarse a derecha ni a izquierda. A pesar de sus errores pasados, creo que podemos decir que la característica más importante de Wander es que es sincero. En los siguientes episodios, podemos ver solidaridad, tiempo juntos y escenas divertidas para Almohadilla o War en un futuro cercano. Sin embargo, el punto de preocupación para los siguientes episodios puede venir con el avance de la relación entre Hulkan y Susan. Entonces, si Susan se muda fuera del vecindario, supongo que podría volver a sus viejas costumbres malcriadas y sus relaciones con Hulkan podrían desgastarse un poco. Por ahora, quiero expresar que todos los fans de Almohadilla o War como la hermana de Seyma deberían disfrutar de las hermosas escenas sin pensar en ellas. En la relación Almohadilla-Asdor, esta vez Nevos tomó la bandera y eliminó tanto el mensaje de Asiye como su llamada. Doruk, que no pudo resolver el caso por ahora a pesar de que Asiye dijo que te llamó y envió un mensaje, por supuesto entenderá cómo se eliminaron la llamada y el mensaje de Asiye en el nuevo episodio. No nos sorprendería si Doruk tiene una nueva crisis con sus padres, quienes recordarán la advertencia de su madre de dejar Asiye antes, y luego dijo que pensó que era mi teléfono. Porque si bien Asiye tiene una vida difícil para atender sus lecciones y limpiar las casas, creo que Doruk regresará del error que cometió en su relación con ella. Doruk, que no pudo ver el incidente de Kadir y Melissa, es decir, lo que se le ocultó en su familia, descubrirá por casualidad que su padre mintió sobre la caída de su madre. Pero si Berko y Doruk tuvieran una conversación con el director de la escuela, si descubrieran que no hubo tal cosa como la renuncia de Orhan, creo que definitivamente veremos las actitudes enojadas y exigentes de Doruk entre la familia Atakul. Asiye y Doruk tendrán que unirse para completar su tarea de libro en el nuevo capítulo. Creo que veremos escenas románticas para Almohadilla Asdor con el libro de Tom Bisullar llamado Loves Etrician. Al final, creo que este resentimiento se arreglará en el nuevo episodio con los desarrollos que mencioné, y Doruk, quien dice que no siempre puedes tener razón, tendrá que disculparse con Asiye al menos cuando el mensaje y la llamada se imitan. Está resuelto. No nos sorprende que Tolga se haya convertido de nuevo en el rey del mal. Cuando Tolga dijo que había cambiado, le tendió una trampa a Homer y lo provocó deliberadamente para que rompiera los muebles, y Homer desafortunadamente cayó en esta trampa. Así que no se trata solo de alquilarle una casa a tu amante y decir que he cambiado. ¿Qué tipo de peligro representará Tolga? Tolga, que vive el tema de los celos al grado de la enfermedad, lamentablemente tiene un sentimiento de posesividad, probablemente porque se quedó sin madre. A pesar de todas las advertencias, Cemile no se dio la vuelta sin ni siquiera ver que Tolga le había roto la nariz a Mete. Esperamos que Cemile no vea el verdadero rostro de Tolga como resultado de una amarga experiencia. O al menos, Tolga se deshace de estos estados obsesivos lo antes posible. Mientras tanto, Mazlum fue a Izmir con Talia. Después de irse, el nuevo trabajo de Cemile es la escuela. Puede trabajar en la jaula. Por esta razón, desafortunadamente, creo que Tolga puede estar celosa de los estudiantes que vienen al café y le causan problemas a Cemile. Si esto sucede, Cemile y Tolga pueden irse antes de que pase mucho tiempo. Por cierto, ¿no crees que lo que hizo Orhan es un poco ilógico? ¿Cuando ves ladrones en una tienda, le dices al funcionario o prefieres ir y avisarles? En otras palabras, creo que hay muy pocas familias en serie que digan que se meterán en problemas como la familia Eren. Como si no fuera suficiente perder la casa por culpa de Semgul, el alquiler de la familia Eren también ha aumentado. Orhan Kadir está experimentando el rostro amargo de la pobreza antes de que pueda olvidar el incidente, y probablemente pueda regresar a su trabajo en la escuela en el nuevo episodio. Por otro lado, como saben los amantes de la serie, hubo escenarios como teatro, baloncesto, pelota y bazar donde los jóvenes estaban juntos. Resul Ozkaya prometió que haría que la escuela fuera tan extraordinaria y colorida como el mismo, y que habría desarrollos más activos y entretenidos en la noche de la reunión, donde anunció que era socio de la universidad. Resul Ozkaya, que no se conformó con esto, incluso se mezcló con el atuendo del técnico y le dijo que usara ropa deportiva en lugar de corbata. Como primer paso de esta innovación, Ataman College organizará una organización como la de Conocer la Naturaleza, un pícnico o un campamento, que también incluye la organización de Pant Bowl, como actividad social para que los jóvenes se relajen y se diviertan. Como sabes en el evento de Pant Bowl, los equipos se formarán primero. Los jugadores del equipo intentarán moverse desde su propia portería y tomar la bandera. Habrá una lógica para tirar pero no ser tirado. Podemos adivinar más o menos quiénes serán los equipos. Ya tenemos curiosidad y esperamos las emocionantes escenas en las que habrá tensión entre Homer, Tolga, Doruk, Oulkan, Khan y Berg, ya que las parejas probablemente estén tratando de mirarse y enfrentarse. En otras palabras, el objetivo de los profesores en esta actividad será llevar el espíritu de equipo a los jóvenes. Pero podemos ver momentos de tensión, diversión y romanticismo juntos para parejas como Almohadilla Asdor, Almohadilla Iber y Almohadilla Oar. Incluso con una pequeña posibilidad, creo que aquí se pueden experimentar las impresionantes escenas de Susan y Homer, Tolga y Cemile. Como saben, en el episodio anterior, se experimentó el comportamiento de Nevos que no le conviene a un adulto, y Nevos, quien abrió el teléfono de su hijo, es decir, en privado, borró el mensaje de Asiye y llamó para recordarle a Doruk que le recordara la tarea. Surgió la segunda razón del resentimiento. Aunque Asiye dijo que Doruk te llamó y te envió un mensaje, Doruk pudo mostrar el teléfono y decir que no tengo una llamada sin saber lo que está pasando. En el nuevo episodio, la maestra detectará que la tarea que le dieron a Asiye y Doruk, quienes tienen éxito en sus clases, no ha sido completada. En otras palabras, Askins Wersaie, escrito por Tom Bisullar, reprochará a Almohadilla Asdor por no hacer la reseña del libro, y dirá que nunca esperé que no hicieras esta tarea. Asiye y Doruk seguirán enojados el uno con el otro y pelearán dulcemente. A pedido de Doruk o Asiye, el maestro les dará tiempo adicional. Al final de la lección, Doruk se preguntará sobre el estado de Emel. Cuando Doruk le expresa a Asiye que quiere reunirse para hacer la tarea, Asiye le dice que no será hoy, primero necesito cuidar de Emel, ella necesita mejorar. Cuando Doruk diga que trabajemos en la biblioteca mañana, Asiye aceptará esta oferta y nuestra pareja Almohadilla Asdor se reunirá en la biblioteca para hacer esta tarea. Podemos adivinar que Asiye culparía a Doruk y diría que se hubiera contestado el teléfono y hubiera regresado a mi mensaje, no habría escuchado estas palabras de la maestra y habría hecho la tarea. Por otro lado, cuando Doruk se enoja porque no me llamaste, Asiye contestará su teléfono y le mostrará a Doruk, mira, no te llamé y mi mensaje está aquí. De esta manera, Doruk recordará que olvidó su teléfono cuando salió de la casa esa noche y que su madre tomó el teléfono de Doruk porque pensó que era su teléfono. O, cuando Doruk se enoja con Khan, Khan puede decir que su madre borró el mensaje, creo que existe una posibilidad. Así, Doruk entenderá que Asiye está diciendo la verdad y tendrá una discusión con su madre. Doruk, quien expresará que ama a Asiye y que nadie debe interferir en su relación con ella, volverá a disculparse ante la honestidad de Asiye y tratará de ganarse su corazón. Así que creo que los amantes de Almohadilla Asdor verán a Asiye y Doruk reconciliados. Por otro lado, en el episodio anterior, sorpresivamente vimos a la pareja Almohadilla Huar tomados de la mano. Después de anunciar que están saliendo para la universidad, creo que podemos ver al menos uno o dos episodios de conversaciones dulces, momentos divertidos en Pan Bowl, entrega de regalos sorpresa y salidas nocturnas para nuestra pareja. Hubo desarrollos sorprendentes cuando Tolga rompió la nariz de Mete y Cemile se mudó a la casa que Tolga tenía. Tolga intentará ocultar lo que está pasando por ahora. Omeri Asiye ya habían prometido no interferir en la vida de nadie. En el próximo periodo, creo que Tolga tendrá que cometer un error frente a ella para que Cemile vea la verdad. Porque Cemile, por su sentimentalismo, cree que Tolga doblará el cuello y hará literatura de víctima. Sin importar lo que digan, ella actuará como fascinada por el amor y el hermoso comportamiento de Tolga. Para Almohadilla Tolcem, es muy probable que sea así. Creo que Cemile hará que Tolga actúe como un hombre, o que Tolga eventualmente se enfrentará a ser abandonado por Cemile al hacer el mal que conoce. Amigos, hemos llegado al final de otro vídeo. Puede compartir sus pensamientos sobre nuestra serie con nosotros en la sección de comentarios. Cuídate. Adiós.